Cielos azules radiantes, que en el sentido espejo del río, resplandece cual bellos y amantes. Amor te pasa cantando, diciendo dulces mentiras, cuán bellas cosas te inspiras, que doy ir a ser tu mambo. Cuán salta de un gran cambio, la del carnetón, adoro tu tiempo en mi corazón. Cámbico en ti, sola la misión, sincera de querer, sigue siendo igual. En una cucuma, confía cabrón, toma la alegría que yo conseguí, y un gran casallero, otra y a la vez, con todas las penas que dejaban en mí. Y alguien es del mío y de ahí, que el mundo convierte mi lámigo a ver ti. Reír, cantare, 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 cantare. Ulea la la, ulea la, mi eleana de Cielo, y el amor quiere la paz, es el Dios y el獄 a tu. Que usa la fiesta de Colombo y su sabor Porque recuerda de acaño a lo mejor Y busca la vida de alegría sin lugar Se pondrá en casa y con un amigo de aquel lugar Este verde en el color de mis raíces Santa Cruz, o Pilar, o Viejo, o Pintre En tus noches mis plegarias se revivir Y hoy encanto a esta tierra Que de mi nacer, que de mi nacer Quiero tu encanto en mi ser Son respiración de mi piel Y Santa Cruz, o Pilar, o Pilar El regalo de bebé Que de mi nacer, que de mi nacer Que de mi nacer, que de mi nacer Entonces, es en el color de mis raíces